partieron Minona en la delantera en el segundo Triuquiño por fuera Temauquel pasa al segundo lugar el tercero queda Triuquiño, cuarta Yulia Domna, quinto Pablo Corses, sexto por los palos Canóvanas séptimo fuera Lashio, octava Gamorra no menos pelota de la red, décimo Taurus en la curva de los 900, un décimo Gran Bénito décimo Matías el Grande ante penúltimo Antiamatuti, penúltimo Kazan último medio cuerpo Asguari, Yulia Domna pasó al primer lugar y aumentó ventajas a dos cuerpos en el segundo por los palos Minona tercero Temauquel, cuarto Triuquiño quinto Pablo Corses por fuera en el sexto Gran Bénito, Canóvanas pasa al sexto séptimo Gran Bénito en la octava ubicación era Lashio noveno por fuera Matías el Grande décimo pelota de la red, un décimo Antiamatuti, un décimo de Juárez, un tercero Gamorra, la última curva penúltimo quedó Kazan último Taurus a un cuerpo, están entrando a tierra derecha, Yulia Domna en la delantera aumentó su ventaja a tres cuerpos segundo Triuquiño, tercera Minona, cuarta por los palos Canóvanas en el quinto más fuera Temauquel, sexto más cierto Pablo Corses van a enfrentar los últimos 200 en la delantera Yulia Domna, mantiene tres cuerpos, segundo Triuquiño, tercero Minona, cuarta Canóvanas, quinto Temauquel sexto Pablo Corses, Yulia Domna mantiene dos cuerpos fuera Temauquel pasa al segundo lugar por el centro Minona, estos siguen acortando distancia, Temauquel alcanzando y Temauquel va pasando fácil al primer lugar, gana Temauquel, segunda queda Minona, tercero Yulia Domna cuarto por fuera Matías el Grande quinto se ubicó Kazan, sexto Andiamatuti, séptimo Pablo Corses, octavo quedó Triuquiño, número Aguari, décimo Gran Bénito, un décimo Gamorra, cuatro últimos Canóvanas pelotas en la red, Tauros y Alash en el último la red, Tauros y Alash en el último y Alash en el último ¡Gracias! 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 ¡Gracias!